¡Ahhh! 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 ¡Heejeejee! ¡Hey Cuque! ¿Eh? ¡Ah! ¡No te quedan perfectos por ahí! ¡Dónde vas tú! ¡No te quedan perfectos! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡A mi casa estoy perfectos para este querido! ¡Heejeejee! ¡A la gila le cae su poca la canta, el dominazo a la mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!